¿La persona puede consumir suficiente cafeína para presentar problemas de salud? Para responder esta pregunta, primero tenemos que saber dónde se encuentra la cafeína y después saber qué tan fácil es detectarla en alimentos y bebidas. Mi nombre es Juan Rodrigo Salazar, soy investigador de la Universidad de La Salle y el proyecto titulado Cuantificación de Cafeína en Bebidas Mediante una Nueva Metodología por Resonancia Magnética Nuclear busca dar respuesta a estas preguntas. La cafeína es un compuesto natural con efectos en el sistema nervioso central. Los productos que la contienen se han utilizado desde épocas antiguas y en la actualidad se ha avanzado mucho en el conocimiento de sus efectos benéficos y tóxicos. Se encuentra de forma natural en el café, el té verde, el guaraná, el chocolate y productos que los contienen igualmente en dulces, postres, refrescos de cola, bebidas energéticas, entre otros. Algunos medicamentos también llegan a contener cafeína. ¿Cuánta cafeína es suficiente? Un café llega a tener entre 100 y 150 miligramos, el té verde llega a tener entre 50 miligramos, las bebidas energéticas pueden llegar a contener hasta 250 miligramos, mientras que la cantidad máxima recomendada de cafeína es de 400 miligramos al día. Es evidente que necesitamos conocer la cantidad exacta de cafeína presente en los alimentos y en las bebidas energéticas. Los métodos actuales para su cuantificación utilizan disolventes contaminantes en grandes cantidades y requieren una amplia manipulación de la muestra. El método que nosotros proponemos mediante el uso de resonancia magnética nuclear nos permitirá cuantificar de forma exacta la cantidad real de cafeína que contienen los alimentos utilizando una menor cantidad de disolventes y manipulando mucho menos la muestra. Por lo tanto, con esto podremos ayudar a la gente para que pueda conocer exactamente la cantidad de cafeína que contienen sus alimentos y con ello poder establecer nuevas normativas para el cuidado de las personas y con esto llegar a evitar que una persona pueda de manera libre acceder a grandes cantidades de cafeína en sus alimentos. Gracias. 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 Gracias.